ok vamos a empezar a grabar un pedacito porque no traje mi... donde sostiene mi cámara, ok vamos a ver, enfusemos que no es de juego, vamos, vamos ok vamos a ver quiero que recupere nuestro dinero, porque ok, vamos, vamos ok, vamos, vamos ok, uno más me dio 210, por lo menos recuperamos nuestro dinero ok ok, vamos aunque vamos a pesar a dólar, porque esta máquina casi no paga ay disculpen si no sale bien el video porque no traje donde... donde pongo mi teléfono traigo diferente carro y se me olvido, pero esperemos que no es de juego luego aquí tienen que caer 3 monedas de signo y 6 trenes para que no se de juego acá del tren te quita más dinero de lo que te dan que nos caigan monedas los círculos de los besos nomás voy a grabar pedacitos porque es muy cansado estarlo sosteniendo con la mano y 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 me dio 31 dólares ok, vamos a empezar a $5 dólares espero que nos den juegos ok, ahí nació ok, no se les olvide no se les olvide darle like y suscribirse y este es un buen video a $5 dólares no se les olvide darle like y no se les olvide darle like y suscribirse y compartir esto es un buen video estamos jugando $5 dólares este es el del tren ok ok, vamos a seguir grabando esperemos que nos siga dando que se llene para que nos den media no se les olvide darle like y suscribirse y suscribirse y suscribirse y suscribirse y suscribirse Es todo lo que dio Donde dio 388 Muy bueno No me hace que hay que dejar correr el video Gracias por ver el video Ok, nos dio 388 Ok Ok, es todo por el video No puedo grabar mucho Porque no traje donde pueda mi teléfono Es todo por el video No se les olvide darle like, suscribirse Y hasta el siguiente video Bendiciones y Gracias por los que ven mi video Y me siguen, gracias y hasta el siguiente video Bye Chau Chau Chau